Hola, Antonio, ¿qué tal? Hola, Olga, aquí acordándome sobre el último curso de MOOC que hicimos de accesibilidad cognitiva en el año pasado. Sí, fue un éxito. Se apuntaron más de 2.000 personas. ¡Lo petamos! Pues yo creo, Antonio, que deberíamos repetirlo, ¿no? Pero con muchas mejoras y novedades. Sí, por ejemplo, hablar sobre el Acta Europea de Accesibilidad, el último informe de España del Comité y resúmenes de cada módulo. También podemos hablar de la cadena de la accesibilidad, cómo usar los pictogramas, aplicaciones y web para personas con discapacidad intelectual. Accesibilidad a los eventos, también a votar, cómo denunciar y cómo descargar todos los materiales de MOOC en un solo clic. ¡Uf! Pues tenemos un montón de curro. ¡Qué nervios! Ya casi está listo. ¡No nos enrollemos como las persianas! ¡Tres, dos, uno! ¡Arrancamos! Queda inaugurado el nuevo MOOC de Accesibilidad. ¡Apúntate y participa!